Hola, soy Marco Rueda, periodista de La Voz de Almería. Quería compartir con todos vosotros mi pequeña reflexión de lo que fue mi primera experiencia en fruitlogística. Me quedó claro que el sector hortofrutícola almeriense es un líder indiscutible a nivel mundial de la exportación de frutas y hortalizas. Nuestros socios comerciales, cuando acuden a nuestro stand, saben que están tratando con un proveedor que les suministra tres características fundamentales. En primer lugar, le aportamos un plus de calidad al producto, diferenciándolo del resto de los competidores. Tenemos una seguridad alimentaria que está fuera de toda duda. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, tenemos una capacidad para abastecer los lineales de los supermercados europeos, que está fuera del alcance de prácticamente cualquier otra región del mundo. Dicho esto, creo que lo más importante viene ahora. Y pienso humildemente que tenemos capacidad para mejorar aspectos que tienen que ver con nuestra presencia en la feria. Tenemos el mejor producto, eso está claro, pero ¿somos los que mejor lo vendemos? El ejemplo de Chiquita, la multinacional estadounidense, que mediante la tecnología de la realidad virtual conseguía hacer un recorrido a todo aquel que quisiera ponerse una cafa de esta misma tecnología. Un recorrido por todas las plantaciones bananeras para demostrar el cultivo del plátano, cómo se hace la responsabilidad social que lleva a cabo Chiquita en la zona donde produce y todos los sellos de calidad que se van demostrando a través de las distintas fases del proceso. Todo esto mediante una experiencia que te atrapa. Entonces, estas formas de comunicar que son muy efectivas pueden marcar una diferencia en este tipo de eventos, ya no solo de cara a nuestros clientes, sino a otras personas como consumidores al uso, que vayan a la feria, se sienten en estos sitios y tengan una experiencia distinta. Por eso creo que es muy importante dar el siguiente mensaje. Tenemos el mejor producto, eso está claro, pero ¿somos los que mejor lo vendemos? Si somos los que mejor lo vendemos, ya sí seríamos imparables.